Hoy vamos a ver 5 razas de perro ideales para vivir en un piso o departamento. Hola, soy Manuel de Canine Service, psicólogo coach y adiestrador canino. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar y a educar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Y ahora sí, vamos con el vídeo. Número 1. Bichón maltés. Pesa entre 3 y 4 kilos, por lo que son ideales para vivir en espacios reducidos. Son perros muy sensibles, que sienten un gran apego por su familia humana. No suelen ser especialmente activos, así que no son perros que, como norma general, vayan a demandar largos paseos o paseos con mucha actividad. Punto positivo, además, es que casi no pierden pelo, son hipoalergénicos. Número 2. El caniche. En esta raza encontramos diferentes tallas. El gigante se trata de un perro de aguas utilizado originalmente para el cobro de patos, con muy buen olfato y con muy buena predisposición para el trabajo, y pesa entre 21 y 34 kilos. Suelen necesitar bastante ejercicio. Aprenden muy bien y son fácilmente adiestables. También tienen tendencia a ser bastante guardianes. El caniche enano, en cambio, fue criado y seleccionado a partir del gigante, y se buscaban las mismas cualidades, pero en un perro más pequeño. Les gusta llevar una vida activa y que se les incluya en las actividades familiares. También se adapta muy bien a la vida en espacios reducidos, pero como norma general demandan más ejercicio que, por ejemplo, los bichones que hemos comentado anteriormente, y su peso oscila entre los 6 y los 8 kilos. Por último tenemos al caniche toy. Su peso oscila entre los 2 y los 4 kilos, y ha sido seleccionado únicamente como perro de compañía o de belleza, ya que por su tamaño no puede realizar trabajos de cobro en el agua. Suelen ser perros activos a los que les gusta la actividad física y mental. Número 3. El galgo. Su peso oscila entre los 27 y los 32 kilos. Contrariamente a lo que muchas personas piensan, son perros muy tranquilos y se adaptan muy bien a la vida en interior. En algunos ejemplares el instinto de caza se expresa mostrando tendencia a perseguir el movimiento. Así que como propietario tendrás que estar dispuesto a asumir las responsabilidades que conlleva la raza y si es necesario adiestrarlo o educarlo adecuadamente. Por lo general no suelen necesitar grandes cantidades de ejercicio diario. Número 4. El labrador. Su peso suele oscilar entre los 26 y los 30 kilos. Esta raza por su temperamento y carácter sin duda es una de las mejores a la hora de escoger un compañero para la familia. Suelen ser perros muy sociables y equilibrados que con una educación básica van a tener un comportamiento excelente a lo largo de toda su vida. Les encanta la interacción con las personas y aceptan muy bien a cualquier integrante de la familia. También son muy buenos anfitriones, les encanta la gente. Por lo que si estás pensando en un perro de guarda o defensa, definitivamente esta no es tu raza. De hecho, mi perra Lola, si entra un ladrón y está durmiendo, se va a levantar para ir a saludarlo. No suelen necesitar grandes cantidades de ejercicio diario, pero sí es interesante estimularlos a nivel mental a través de algún tipo de juego o de algún tipo de entreno con cierta regularidad. Eso les va a hacer muy felices. Un punto a considerar es que sueltan mucho pelo durante las mudas que suceden 4 veces al año. Por lo que hay que estar más pendiente de la limpieza doméstica que con otras razas de pelo más corto o que no realizan tantas mudas o mudas tan intensas. Número 5. Staff Forsyth Bull Terrier. Son perros muy atléticos y fuertes. Su tamaño es mediano tirando a pequeño. Son muy musculosos y compactos y su peso puede oscilar entre los 11 y los 17 kilos. Tienen un enorme potencial. Bien educados y correctamente socializados van a tener un comportamiento excepcional. Son muy sociables con las personas. Sin embargo, con los perros pueden llegar a ser menos cordiales. Buena parte de su comportamiento dependerá de una correcta educación y socialización. Vamos ahora con los puntos a considerar. Por sus características de raza, habrá que atender el área del ejercicio físico de una manera más intensa que con las otras razas que hemos comentado. Por otro lado, el aspecto de la socialización con los miembros de su especie es un punto que deberemos atender de forma correcta desde el inicio. A no ser que seas experto en educación canina, te recomendaría que solicitases ayuda a un buen profesional para atender esta área de manera adecuada. Ya que se trata de una raza con gran potencial que requiere de un guía con conocimientos y compromiso con la educación de su ejemplar. Si quieres saber por qué algunas personas consiguen que sus perros les hagan caso y otras no y descubrir los tres pilares para que tu perro sea obediente y feliz, puedes registrarte en el link que te dejo en la descripción de este vídeo para ver la clase oculta y exclusiva que no encontrarás en ningún otro lugar. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.